Mi reverencia a los gurús, mi reverencia a todas las entidades vivientes, mi reverencia al Señor Supremo, mi reverencia mental, verbal y física, son las reverencias que se explican en la literatura védica. Es buscar cómo mantener la humildad respetando a todos los seres vivientes, puesto que uno, por su ego falso, cree que uno es superior a otras entidades vivientes. Y esa es la ilusión, uno de los Anarta bien fuerte. Bueno, estamos en el Vaya Narajarsha, y aquí dice, el Sringararaz es también conocido como Siamaraz. Esta es la opinión de Sivishnu Dayvata, encontrada en el Sahitya Dharpana Siamavarno Yavishnu Dayvata. Silabarakti Benautakur dice en su canción Radhika Charana Padma. Silabarakti Radhika es la guía acharya, la que da el ejemplo de las velocidades del amor de amante. Se ve hablar y meditar acerca del amor puro entre Radha y Madhava. Quienes colocan los pies del otro de sí radica en sus corazones y los adoran con esmero, obtienen la preciada joya de los pies del otro de Sikrishna. Sin refugiarse en los pies del otro de Rarani, uno no podrá nunca encontrarse con Krishna. Las escrituras védicas declaran que Krishna es la prioridad de todo, pero que Rarani es la prioridad para Krishna. Vrindavan Dhamma es el lugar donde se llevan a cabo los distintos pasatiempos amorosos llamados Lila, Vilas, Desirada y Madhava, un nombre de Krishna. Si Yuga Lakichor van de un lado a otro realizando sus pasatiempos y la tierra de Vrindavan está señalada con las huellas de sus pies del otro. Tal como Bhakti Mnoktakur canta en el Radhika Charana Padma, Radha Pandhakita Dhamma, Vrindavanayatranamá. Bueno, recordemos que aquí este libro está hablando de las actividades íntimas de Radha Krishna, que son las actividades más confidenciales del Señor Supremo. Y si uno quiere realmente obtener Brem Bhakti, hay que recurrir a Radha, es lo que se nos viene explicando en este libro. En el Simapagavatam 10.30.28 dice, Las Gopis comentaron, Ella es sin duda la adoradora de Sri Krishna Radharani. Complacido con ella, se llama Sundara Sri Krishna, no ha abandonado y se la ha llevado a un lugar apartado. Eso ocurrió cuando estaban realizando la danza de Ras, y Radharani se fue molesta con Krishna, y Krishna después abandonó todas las Gopis para ir a buscar a Radharani. Cuando ese Krishna desapareció del Rasa Stali, llevándose con él a Radhika, las Gopis que le buscaban vieron sus huellas en el bosque junto a las de Simati Radhika, las cuatro huellas de ellos, alabando la buena fortuna de Radha, ellas dijeron, Aquí están las huellas de una Gopis que caminaba con el hijo de Nandamaharas. Hay otra historia donde se encuentran las huellas de Krishna y Rada, y Krishna con su poder místico hace que piensen que eran las cuatro patas de un venado. Bueno, todas brindaban, incluyendo Goperdan y Radha Kunda, o sea, la colina de Goperdan y el lago de Rada, constituyen la morada del Keli Balasa de Sirrada y Krishna, o sea, el lugar donde ellos ejecutan sus actividades especiales. Y está señalado con sus huellas, toda esa área. Los Yatarratis Satakas, o sea, los practicantes envueltos en el océano de la Bienaventuranza Trascendental, tienen revelaciones internas, que se llaman Eskurti, de los pasatiempos de Sirrada y Krishna, en los senadores de Vrindavan. Refugiándose en Sri Vrindavan Dam, o sea, el lugar donde vive Rada y Krishna, se refiere aquí a recordar los diferentes lilas que se llevan a cabo allí y absorberse en los sentimientos de esos lilas. Pero esa experiencia solo se puede obtener con la asociación y la misericordia de grandes personas que tienen ideas afines, son afectuosas, están más avanzadas que uno y saborean el Vrash-Rash. La recomendación de ir a Vrindavan y asociarse con los Vrhyabasis de alto nivel, porque en Vrindavan existen Vrhyabasis que quieren ser habitantes de Vrindavan de diferentes niveles. Así que, esa es la recomendación de la charia. En el Prema Bhakti Shadrika 99, Silana Rottandastakur canta. Por permanecer en la asociación de los devotos que están siempre conversando acerca de los dulces y nectarios, pasatiempo de la dulce danza rasa se obtiene sin duda a Ganasya Maha. Únicamente se puede saborear la dulzura de ras que hay en los pasatiempos de Srirada y Siamasundara Krishna, asociándose con las grandes personalidades que saborean ras inmersas en las olas de esos ilimitados y eternos océanos de dulzura y sirviéndole a tal situación, con meditación, con acción, con cualquier fórmula que uno pueda encontrar. En las siguientes palabras de los Goswami se describe la concepción de ser un sirviente o una sirvienta de Rarani. Tras abandonar la falsa identificación con el cuerpo material, pueda yo, por la misericordia de Sip Krishna, obtener un cuerpo de Gopi y residir en Brahas. Como sirvienta de Rarani, ojalá pueda asistir siempre a Rada y a Krishna. Que disfrutan de pasatiempos de amor, de amantes. Aquí dieron por la misericordia de Krishna. Y por lo que vemos, es mejor pedir por la misericordia de Rada para entrar en esas áreas. Mientras el sadhaka está identificado con el cuerpo material, yo y lo mío no podrá entrar en el reino del Vayan, de la meditación trascendental. Solo se puede obtener la misericordia de Sip Krishna cuando se ha rechazado todas las falsas identificaciones relacionadas con el cuerpo, como soy un sacerdote, soy un soldado, o soy un comerciante, o soy un obrero. Y al carácter, como estoy muy capacitado para hacer riqueza, para vivir con familia aristocrática, o soy un pobre que no tiene nada, etc. Cualquier identificación con las condiciones materiales, como soy sabio, soy elocuente, es más humilde que una brisna de hierba para poder entrar a esa plataforma del servicio de devoción a la Rada y Krishna y se ora con un profundo sentimiento, solo mediante la asociación con devotos puros, Satsanga, puede ser erradicado todos los Anartas, Aparada y Abimanas, concepciones falsas. O sea, los Anartas abarcan lo que es las ofensas que son las Aparadas y las concepciones falsas. Debemos, si no tenemos el ímpetu, si no tenemos el deseo, si no tenemos la capacidad de sentir, si no tenemos la capacidad de análisis, de comprender estos temas, debemos llorar, llorar, con voz humilde y angustiada. Oh, Sri Krishna, oh, Sri Rade, Gopi He, Brahe, Vasami, Ahan, ¿Cuándo obtendré la misericordia de residir en Bras y ser una dasi, una sirvienta de ustedes? O sea, una dasi de la dasi de la dasi, o sea, sirvienta de la sirvienta de la sirvienta de Rarani. ¿Cuándo podré servir eternamente su paraquilla ras vilas de día y de noche? O sea, sus actividades amorosas de día y de noche. Por la misericordia de las sakis, de las sirradas, de las amigas de Rada, las Gopis de Bras eternamente perfectas, esta clase de sentimientos, oraciones harán que surja en el corazón el Gopi Vas, o sea, el sentimiento de pastorcita de vaca. Sin Gopi Vas, es imposible alcanzar la tierra de Vrashdam en esa plataforma de relacionarse con Krishna a nivel de maduria, o sea, de amor conyugal, donde Rada y Krishna llevan a cabo sus pasatiempos amorosos en los nikunyas solitarios, en los bosquecitos especiales que le hacen los devotos y devotas a ellos. Ese sentimiento solo se obtiene siguiendo a las sakis o sirvientas íntimas de Rarani como Lalita y Bissaka, las cuales atienden sus habitaciones privadas en los bosquecillos. Ellas son las únicas que pueden adentrarse en sus pasatiempos, difundirlos y saborearlos. Con su misericordia se producen los Ekadas, Baba y los Cinco Das. Lalita, Bissaka, Champakalashi, Tratunga, Vidya, Induleka son las Gopis principales que asisten a Rada. Sila Narotan Dastakur canta en el Prema Bhakti Chandrika lo siguiente. Serviré constantemente los pies del otro de Rada y Krishna con amor y apego a ellos, aquellos en los que medito durante la práctica de mi programa alcanzaré sin duda cuando obtenga la perfección de mi cuerpo espiritual llamado Sisa Deja. Este es el método en el sendero del Raga. En otras palabras, cuando yo esté completamente puro y no identificado con la naturaleza material, con el cuerpo, con los Sanartas, entonces podré saborear esta dulzura de los pasatiempos de Rada y Krishna. Recordemos que este libro está enfocado a preparar a devotos a nivel de Gopi Bhav, o sea, a nivel de sirvientas de Rada y Krishna. Pero en Brindavan hay muchas relaciones con Krishna y Rada. Si uno no quiere ser o no tiene el sentimiento o no logró tener ese sentimiento de Gopi, puede tener el sentimiento de amigo de Krishna, un Goppa o de padre y madre de Krishna, verdad, o sirviente de Krishna, o inclusive tener el sentimiento de contemplación hacia Rada y Krishna, verdad. Entonces, se nos da muchas oportunidades y volvemos a decir, este libro, como dijo al inicio, Bhakti Nautakur, es para devotos que están consagrados en este tema. Yo no estoy cualificado ni siquiera para leerlo, pero me he tomado la libertad y espero que sea para beneficio propio de los demás de hacer audiovideos relacionados a este tema. Bueno, me despido buscando la misericordia de estas grandes personalidades como Bhakti Nautakur, Bhakti Prayana, Kesa Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta, Naraya Maharaj, Bhakti Vedanta, Swami Prabhupada, Bhakti Raksaka Siddhar Maharaj, Bhakti Bhai Baba Puri Maharaj, Bhakti Sri La Puri Maharaj también. Bueno, la lista es larga de los Vaishnavas como Bhakti Nautakur, de todos los asociados del señor Chitanio Mahaprabhu y la idea es que ellos puedan darnos con una gota de su misericordia, con una gota de su néctar. Ellos están nadando en el océano de la bienaventuranza trascendental y comprenden bien estos temas, no a nivel intelectual únicamente, sino a nivel emocional, porque ahí es donde está lo más difícil. No repetir estos temas, estos temas yo los puedo repetir, los puede repetir hasta un niño. El punto es llegar a percibirlo en el grado emocional trascendental o espiritual. Ese es el punto. Pero para eso se requiere llegar al estado de Anartanibriti, o sea, eliminar todos los malos hábitos, la identificación con el cuerpo con las cosas de la gratificación de los sentidos, etc. Bueno, la persistencia, perseverancia, constancia son claves también. Y no desistir, no desistir, pese a las condiciones que uno pueda tener de deseos materiales, esto con el tiempo va a desaparecer y ya nos veremos en el plano que es nuestro plano natural, o sea, nuestro plano natural no es la condición del mundo material, nuestro plano natural es la condición del mundo espiritual, así que todos tenemos la oportunidad y llegaremos a ese estado natural de nuestra existencia eterna de amor por el Señor Supremo. Shalom, Gracias por ver el video.